El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha admitido a trámite la querella de la Fiscalía contra el presidente de la Generalitat, Quim Torra, por presunta desobediencia por no acatar la orden de la Junta Electoral Central de retirar los lazos amarillos y las esteladas de los edificios públicos. En el mismo auto, el tribunal ha designado como instructor del procedimiento al magistrado Carlos Ramos. Al mismo tiempo, el presidente ha publicado esta fotografía en su cuenta de Twitter anunciando que acaba de firmar la demanda por desobediencia y que vivirán sin temor hasta las últimas consecuencias. Ahora será, por tanto, este magistrado el que decida los pasos a seguir y si llama o no a declarar al presidente de la Generalitat para dar explicaciones. El tribunal puntualiza que la resolución no asume ni da por supuestas las valoraciones fácticas y jurídicas que se contienen en la querella de la Fiscalía.